Bueno, y una de las noticias del día tiene que ver con un juicio que empieza mañana contra el periodista Lucas Carrasco, actualmente radicado en Entre Ríos. Un periodista conocido, fue panelista de 678, conocido también en la comunidad de los blogs. Está acusado por dos violaciones, son dos las jóvenes que lo acusan. Ahora estamos en comunicación con Matías Buzo, es abogado de una de ellas, Sofía Otero. Matías, muchas gracias por este diálogo con TN Central. Buenas noches, Carolina. ¿Nos puede recordar el caso de Sofía y cuál es la acusación en este caso? Bueno, nosotros somos abogados creyentes de Sofía, representamos a Sofía Otero, que denuncia a Lucas Carrasco por el delito de abuso sexual con acceso carnal el día 21 de febrero del año 2013. Este hecho ocurre en el marco de una relación sexual previamente consentida, en el cual en un momento el acusado, por medio de violencia, es decir, la inmoviliza, y practica una relación sexual no consentida, es decir, una violación mediante penetración anal específicamente. También a esto se suma otra acusación, de hecho el juicio oral es por dos delitos, ¿no? Sí, es por dos delitos, en el sentido de que nosotros no representamos a la otra víctima y también ella pidió preservar el anonimato, por ende solamente me referiré al caso de Sofía, que es nuestra representada. ¿Esto sucedió en qué año? Esto sucedió en el año 2013. ¿La denuncia también fue erradicada en ese mismo año? No, la denuncia fue posterior. Bueno, una de las situaciones por lo que fue posterior fue, bueno, en su momento, como bien dijiste, Lucas Carrasco era una persona muy influyente en algunos ámbitos, principalmente en ámbitos de la militancia, o en distintos lugares, y bueno, eso también hizo que la víctima no pueda en su momento denunciar, bueno, no es porque un impedimiento de la justicia, sino por una cuestión precisamente de temor, o de... Sí, claro, del entorno. Y después también una cosa que hay que rescatar es también el impulso que le dio al haber conocido que otras chicas habían pasado por esto, y no sentirse sola y sentirse acompañada, por eso la denuncia la erradica mucho tiempo después. Entiendo también que en redes sociales hubo denuncias, ¿no? Sí, hubo denuncias en redes sociales, o sea, nosotros las que contratamos fueron cuatro que se erradicaron en la justicia, en la unidad, en la UFEM, algunas de ellas por distintos motivos no llegan a juicio, pero bueno, como digo, en lo que hace a la causa de Sofía es un caso que nosotros creemos que la importancia radica también, más allá de la figura, que lo que tomó relevancia es por la figura pública de Lucas Carrasco, radica en el sentido de que ella, Sofía, fue muy valiente al denunciar este caso, porque, y hago el punto, ella declara, yo sí quise tener relaciones sexuales con Lucas Carrasco, pero llegó un momento en el cual no fueron consentidas, y eso claramente es un caso de violación, y me parece que ahí creo que es la potencia... Marina Biuso, te saluda, ¿cómo estás? Gracias, precisamente referirnos a este punto, porque es importante, y sobre todo yo entiendo que usted solo se puede referir al caso de Sofía, que es la que le pone nombre y apellido a esto también, pero todos los casos, el que comparte juicio y los que quedaron todavía, digamos, no han llegado a esta instancia, comparten estas características, que es una diferencia de edad importante, muchas veces de ámbitos de, digamos, misma militancia, Sofía, tengo entendido, era militante de la cámpora en ese momento, en un lugar en el que él era, de alguna manera, una figura de poder, y este punto que es, digamos, el comienzo de una relación consentida, en el que en determinado momento empieza a ejercer violencia para que estas chicas practiquen, digamos, hagan prácticas sexuales que no están de acuerdo, en el marco de algo consentido, los casos son todos similares, y esto es lo que está llegando a juicio, digamos, específicamente, esto se considera violación. Sí, específicamente, tal como lo describís, queremos dejar claro, no tiene nada que ver el tema del aspecto de la militancia y cuestiones políticas, lo que sí tiene que ver es que era una persona que por ahí generaba cierta admiración, y eso fue abusado. Lo digo en términos de poder, más allá de cuál haya sido el espacio, usted tiene muchos espacios militares. Sí, obviamente, y es transversal a todo. Lo que digo es que sí es reconocible que él tenía una cierta influencia, una cierta admiración por parte de estas jóvenes. Y por otro lado, pero sí lo que es importante destacar, porque me parece que es lo que va a marcar un precedente, o por lo menos lo que estamos, lo que creo que va a ser la potencia de esta causa, es que dentro de relaciones sexuales consentidas ocurren casos de violación, y casos de violación es gravísimos. Y en ese sentido, la fuerza de firmar un precedente, la importancia de este precedente es que se puedan visibilizar, se puedan denunciar, que una mujer cuando consiente tener relaciones sexuales con una persona es porque quiere libremente ejercer su derecho al palacer, al goce, y no puede terminar con una situación tortuosa o de sufrimiento como la que hoy padece Sofía. En ese sentido, por eso siempre destaco la valentía de ella, porque ella denuncia no solamente por su caso, porque sabemos que el derecho penal llega tarde, que es muy difícil lo que pueda llegar a reparar, pero sí esta causa es para que no le ocurra más a las pibas, para que se visibilice esa violencia que ejercen los hombres, los varones, creyendo que porque una persona quiere tener relaciones sexuales con él, pueden hacer lo que quieran y disponer libremente de su cuerpo. Las mujeres tienen derecho a gozar su sexualidad de la forma libre y no tienen por qué, al entrar a la casa de una persona, hacer lo que disponga. Lo hablo como varón. Yo nunca tuve esa situación de sentir miedo al entrar a la casa de una mujer, o decir estoy bien. Bueno, queremos que esto abona y permite que construyamos una sociedad en la cual esos miedos se vayan.